Dos jóvenes que fueron detenidos en Guadalajara por la Marina, supuestamente son medios hermanos y uno de ellos, Félix Beltrán León, fue confundido con el hijo del Chapo Guzmán, de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, según la versión de la supuesta madre de Félix Beltrán, Elodia León, y su abogada Verónica Guerrero. La madre de Félix Beltrán señaló que fue una injusticia la detención de su hijo. Los jóvenes fueron presentados ayer ante el asiedo, a uno de ellos se le atribuye ser hijo del Chapo, quien tiene una solicitud de extradición a los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!